Música Ahí vamos a armar la Natural Hike, ya la extendimos, ya Ya pusimos unas cuantas varillas Música Música Grábalos, grábalos Música Son buenas para acampar. Amén. 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 Salud. Frida. Hola. ¿En qué momento? Lo saludé pero nadie me hizo caso. Dejé tan enojado. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Llegué y dije hola y... ¿Alguien vio Frida? Sí. ¿De aquel lado? No, güey. Chani. ¿Qué le está rindo en los otros? ¿No? ¿Dónde está el cuchillo? A ver chicos, necesitan conmigo. ¿Dónde está ahí? Tiene un pavo, güey. ¿Qué le importa? Es que era como un iglú, va? Sí. ¿Te costa $12? $8 ¡A la verga! ¿Tienes eso parece hippie? ¿Tienes algo hippie, Frida? No ¿Te intentas ponerlo? Bueno, sí, me iba yo a cambiar, pero... ¿No traes navajas, Frida? ¿No traes navajas, Frida? No ¿Alguien trae una lira? No, no, no la traes Abre un pite Este, por ejemplo, este te recuerdo ¡Ay, me lo pita! ¡Venga, piqueme, piqueme! ¡No sé! ¡No tengo lugar! ¿Querías navajas? ¿Tienes? ¡Mucha de cosas! a medio metro es el día del campamento ya pensamos June? si ya a ver si llegamos a las 10.000 rutas yo creo que vamos a tener que poner yo creo que vamos a tener que poner vamos a tener que escapar mas seguido yo tengo que buscar voy a abrir ah muy buena cámara no, no pero le he visto a la cámara el puto ay se me olvidó el nombre ah la verdad me voy a traer un incienso le he visto a la carpa el chamán saca el tapete eso tío feo esta es la entrada esa hay del otro lado ah que hay la guarida de los hongos le faltan las lucesitas ah si ya saben wey cuando alguien les diga oigan saquen los ajos nos mandan wey y como a unos si y a otros no es que ellos se hacen esto y yo no quiero que me lo vayan a decir no 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 Es de dos personas, se ve muy grande, pero para resistir climas de glaciares, ahorita como la vamos a usar sin tensores, estamos enredándolos para que no estén ahí todos tirados.